Nueva versión musical del clásico El color púrpura, la lucha de una mujer afroamericana en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX y una historia de sororidad entre tres mujeres unidas por un viento inquebrantable. Adam Driver se convierte en Enzo Ferrari, constructor de coches de lujo y fundador de la escudería de Fórmula 1, para contar un año clave en la vida del empresario, no solo en lo profesional sino también en lo personal, con la pérdida reciente del hijo que tuvo junto a su mujer Laura, interpretada por Penélope Cruz, que descubre no solo que la empresa de ambos está al borde de la quiebra, sino que su marido tiene un amante y con ella un hijo. En El deshielo, la joven Yves regresa a la ciudad donde vivió una experiencia traumática en su adolescencia que no ha logrado superar, pero que llega decidida a vengar. El paso a la vida adulta, menos traumático pero lleno de incertidumbre, se aborda también en Alemania, hasta donde viaja por estudios una joven argentina. La cinta de terror de esta semana arranca con la mudanza de una familia que no encontrará fenómenos extraños en su nueva casa, pero sí en la piscina. Además, los documentales son las cuatro hijas, que cuenta la historia de una madre que ve impotente cómo dos de ellas se convierten en alisis, y Mientras seas tú, en la que Claudia Pinto recorre junto a la actriz Carmen Elías los papeles que ha interpretado a lo largo de su vida cuando el Alzheimer comienza a borrar las fronteras entre realidad y ficción. Esta cartelera trae para los más pequeños una invitación a una fiesta muy especial, la de Peppa Pig, cuando se cumplen 20 años de este personaje. Y Corre Tiger Corre, cinta animada china protagonizada por un valiente niño que busca a sus padres desaparecidos.